Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y en esta ocasión te quiero dar un consejo que seguramente va a aumentar tus ventas y el nivel de conversión de visitantes a clientes, eso es lo que se llama el nivel de conversión, conversion rate, el porcentaje o la cantidad, la proporción entre cantidad de personas que visitan un sitio web o inclusive puede llegar a hacer también un negocio físico y la cantidad de esa gente que realiza una compra, entonces lo que te quiero comentar hoy es que debes poner un formulario de prospección o sea un formulario que permita a los visitantes si están interesados en la temática de lo que la temática a la cual se dedica a tu empresa que puedan colocar su nombre y su email o simplemente la dirección de email para que vos les puedas mandar información relacionada con tu negocio, con tus productos, con la actividad o la temática por la cual esa persona ingresó a tu sitio, entonces posteriormente ese formulario tiene que estar tiene que ser parte de un sistema de autorrespondedor, eso puedes contratarlo exterior o hacer instalar un autorrespondedor dentro de tu servidor, es simple, puedes entrar a Aweber en la zona de recomendados, de recursos recomendados, están bien los datos de contacto de Aweber que por 19 dólares por mes te brinda un servicio fabuloso, entonces automáticamente esa gente puede estar recibiendo un boletín por ejemplo semanal con notas relacionadas con la temática a la cual se dedica tu empresa o si no también o también junto en las dos cosas pueden ir ofertas de productos que tú quieras promocionar tanto porque necesitas venderlos más o porque es un buen producto para captar la clientela, sin más me despido siempre pensando en tu bienestar, en que logres rápidamente una renta de tu empresa sin necesidad de estar permanentemente en el lugar físico de tu empresa, o sea que puedas tener una empresa como quien tiene un departamento y recibe un alquiler, o sea con una mínima ocupación, dedicación puedas recibir dinero por la inversión que tú tienes, entonces siempre pensando en eso se despide, soy yo Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com ¡Gracias!